La espera ha terminado, ha llegado el momento de sentir toda la emoción. La presencia y el espectáculo hoy se han fusionado en un solo concepto. Con un solo propósito, hacerte bailar y gozar. Con música 100% sabrosa. ¡Prepárate! ¡Prepárate para sentir la presencia de un grupo que está imponiendo ritmos y un estilo único! Hoy está ante ti. ¡Satanás! ¿Dónde estás? Con el propósito de siempre ofrecerte un espectáculo. ¡Impresionante! ¡Romántico! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Y todas las bailadoras ¡Imperio Colombia! ¡Imperio Colombia! ¡Allá en este dedo! Desde la Alianza Real ¡General Estobedo! ¡El impresionante Imperio Colombia! ¡A Erick de Chuy Castillo! Desde la Alianza Real ¡General Escobedo! En la Ruta de la Cumbia ¡Pero lloraba de pena el olor! ¡Señoras y señores! ¡El grupo está más que listo! El equipo de sonido está a su máxima potencia Sean todos ustedes bienvenidos Aquí iniciamos El impresionante Imperio Colombia ¡A Erick de Chuy Castillo!